de personal policial de la División de Delitos Económicos y como cada caso de estafa tiene sus particularidades lo que hacía esta mujer según la Fiscalía. Obviamente habrá que probarlo luego en un juicio. Ella tenía una vida de lujo, tenía un auto de alta gama, solía festejar los cumpleaños de su hija, cumpleaños ultra VIP con niñeras, con arreglos de globos, por ejemplo, que costaban 20.000 pesos, pero no pagaba un peso. Todo era a través de estafas, según sostiene la acusación. ¿Cómo hacía esta mujer? Bueno, contactaba a pequeños emprendedores a través de Facebook, por ejemplo, la página Marketplace, por ejemplo, ropa de niños. Bueno, ahí vemos justamente un disfraz que se secuestró en el allanamiento. Primero iba y le compraba uno un disfraz, pero luego le hacía una compra más grande y nunca se la terminaba pagando, le iba dilatando el pago y finalmente nunca terminaba poniendo un peso. Con estos globos también, o con estas niñeras que contrató para el cumpleaños de su hija, ocurrió exactamente lo mismo. ¿Cómo hacía también para ganarse la confianza? Bueno, viste, en este secuestro que hay unas credenciales a la izquierda, bueno, ella decía o que trabajaba para el gobernador o que era hermana del gobernador o prima, iba buscando el ardir de forma a decir que era funcionaria pública o que tenía contactos, también decía que era periodista, que era licenciada en comunicación social, y así se iba ganando la confianza de sus víctimas para que le vendan los productos y para que luego no termine poniendo nada de plata prácticamente. Incluso a una de las víctimas, que es una mujer que vendía juguetes, le entregó 95 mil pesos a Eliana Salinas porque ella le había prometido que le iba a hacer ingresar en una carpeta para una vivienda del IPB. Obviamente esto no existía, se quedó con los 95 mil pesos y el trámite, lógicamente, nunca se hizo. Ya con la acumulación de denuncias, incluso esta mujer fue escrachada en las redes sociales.